¿Cuál es el grado de influencia que tuvo el constitucionalismo norteamericano, que venía a su vez de Francia, de las ideas liberales de Francia? Y cómo influyó acá e influyó en Artigas. Sin duda que Artigas o el artiguismo está abreva en este tipo de ideas, no solamente Artigas sino sus colaboradores, sus secretarios, que eran un poco los asesores, y que tienen en cuenta estas ideas que andaban circulando. Pero además hay que tener en cuenta que Artigas estaba muy enraizado en la realidad local, y que la organización de los jesuitas en las misiones también tenía que ver con este tipo de sistemas, y que no venían de las ideas francesas de la revolución, sino que venían de España. Es decir, acá hay una especie de mestizaje, digamos, de ideas también, porque la democracia de los cabildos indígenas también funcionaba más o menos así. Así que no es necesariamente decir que Artigas tomó del constitucionalismo norteamericano alguna de sus ideas. Sí, lo podemos observar, hay alguna influencia, pero esa influencia totalmente adecuada y adaptada a una realidad que Artigas vivió, porque Artigas vivió en sus años más jóvenes en el campo, en la estancia de sus padres, compartió con los charrúas, con las tribus charrúas que habían asentado en el campo, él vivió mucho tiempo, después vivió la frontera con Portugal en ese momento, o sea, el Brasil estuvo ahí como blandengue, operando en esa zona y conoció esa realidad, conoció la realidad de la persecución que hacían los portugueses de los antiguos indígenas que habían pertenecido a las misiones. Y bueno, toda esa realidad la vivió y seguramente sus ideas están enraizadas con esta realidad también. Así que la influencia que puede haber venido seguramente está ahí en las ideas de Artigas, pero no es la única influencia. Artigas vivió en el campo.